Desde ayer estamos hablando de la nueva normalidad y la reapertura de los shoppings. Nos adelantamos, nos fuimos a Las Piedras con Darito. Y hoy, donde se hace efectiva la apertura, él es el empleado del mes. No solo para nosotros, sino para una de las sucursales de McDonald's. No sabemos si lo van a poner a trabajar o no, o si lo van a convidar con algo, pero seguro que algo pide y nos va a dejar como siempre pegadas. Y ahí lo tenemos, le damos la muy buena tarde. Darito, ¿cómo andás? Chiquelina, buenas tardes. Si hubiera, no sé si ayer le voy a preguntar a Daniel Castela, que es el gerente de operaciones que nos está esperando, pero si hubiera un empleado del año, seguro sería yo, Chiquelina. Por supuesto. Enmarcado tendrían tu foto ahí, como cuando entró. Tendrían una foto de que yo tengo 10 años para mantenerlo en el tiempo. Daniel, gracias por estos minutos, primero que nada. Te tiro la idea sin copyright. Te la regalo del empleado del año. Capaz que ya está. Bueno, tener una oportunidad todavía. Listo, espectacular. Buenas tardes, Daro. Gracias por estar bien. Un saludo a todo el equipo de Expertina, a toda la gente que nos está mirando. Vení, vamos a entrar, porque así ya de pique. Mandate vos primero, Pedrito. Así ya de pique, les mostramos. Porque están con un concepto que se llaman más protegidos. Obviamente la idea. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya te voy a vaciar del colegio, porque entré y salí como 10 veces. Y básicamente, ¿cuál es la idea? Primero para quien está mirando, ¿no? Y obviamente, abrir a una shopping significa que muchos McDonald's van a tener un montón más de gente adentro, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, primero me gustaría contarte de qué se trata el concepto de más protegidos. McDonald's tiene como pilares de la operación, los altos estándares de higiene, todo lo que es comida segura y cuidado de las personas, ¿no? Desde siempre. Con este concepto más protegido, lo que hicimos fue sumar nuevos elementos de protección y nuevos procedimientos vinculados con la higiene, la entrega de pedidos sin contacto, el distanciamiento social, etcétera, ¿no? Esto lo estamos aplicando en todos los restaurantes, ¿sí? Y el objetivo es cuidar a las personas, tanto los clientes como los empleados. Y atienden de alguna forma también a todos los requerimientos y recomendaciones de las autoridades locales, ¿no? Del gobierno nacional y a nivel departamental. Vamos a mostrarle un poco a la gente. ¿Cómo no? Porque tiene que ver con las mesas. Él me decía, a ver, a cualquiera le decía, adelante, buen hombre, por favor, bienvenido. A cualquiera le ha pasado, ¿no? Que las mesas venís y no se mueven. Han tenido que sacar, ¿no? De alguna manera casi del piso, ¿no? Y justamente empezar a marcar diferencias y distancias entre cada una. Básicamente, primero, porque no se van a mover con nada, pero además, para mantener el cuidado de la gente que viene, ¿no? Exacto. Uno de los puntos de este programa es el control del aforo de restaurante. Controlamos la capacidad máxima del local. Y como tú dices, mantenemos distancia también en el mobiliario que está habilitado. También cumpliendo con las ordenanzas, ¿no? Este, de gobierno departamental. Este, otra de las cosas que controlamos también es el tema de la distancia social, ¿no? Tenemos... Vamos a mostrar eso. Vení, mirá. Algunas referencias. Capaz que lo tenemos sentado ahí también, pero es Mac protegidos, mantén dos metros de distancia. Entonces, cada persona que va a hacer la fila, obviamente, tiene que estar a dos metros. Y aunque llegues, también hay una mampara. Hay una barrera acrílica, exactamente, sí. Tenemos mamparas acrílicas en todos nuestros puntos de venta, en las cajas. En el caso del mostrador, las que están habilitadas están intercaladas también para garantizar el distanciamiento social de este lado del mostrador. Claro, acá también. Exacto. En los Automac también. Te cuento que en las ventanas de Automac también tenemos barreras acrílicas. Es una barrera adicional. En las tablets que utilizamos para tomar los pedidos en Automac, también tenemos acrílico. Y, como ahora has podido ver, los chicos también tienen máscaras, ¿no? Además de tapabocas y guantes, que digamos, es algo bastante ya común en todo el comercio, incorporamos máscaras acrílicas. Eso te imprime un costo, me imagino, ¿no? Que tiene que ver que es adicional y que vos no lo calculabas cuando calculás el precio. ¿Se lo volcás a la gente? ¿Se lo volcás? Exacto. ¿Ahí o no? Exacto. A ver, obviamente, lo más importante es el cuidado de las personas, ¿no? Lo que hicimos fue entregarle una máscara a nuestros empleados, que son más de 2.000. Y la tienen como parte del uniforme, ¿no? Es algo personal e intransferible. Ya lo tienen como parte del uniforme. Y en relación a ese punto también es importante contarte que los chicos se cambian al restaurante. No vienen con el uniforme en el Omnibus caminando, se lo ponen en el propio vestuario, ¿no? Claro, no es que se cambian en la cárcel. En particular. Y también les tomamos temperatura, ¿no? Vamos a arrimarnos, vení. Vos me vas a perdonar, pero yo me voy a arrimar, vení. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Ya está pronto? El 27. El 27 sos tú. Dale, tranquila, dale, tranquila. Te dejamos pasar. ¿Cómo estamos? ¿La gente respeta la distancia? Más o menos. Pero por lo menos intentás que sí. Sí. Vamos arriba, gracias. Claro, tiene eso. Vos también apelás a que la gente encare, ¿no? La distancia y el cuidado. Totalmente. También en general, como viene pasando en Uruguay, y que estamos todos muy orgullosos, la gente está acatando las medidas, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con eso. Te cuento que otras cosas que, bueno, que reforzamos también toda la parte del higiene, todo lo que es la sanitización de superficies y puntos de contacto, ¿no? Esos puntos donde el cliente hace contacto, puede ser la manija de la puerta, por ejemplo. Aumentamos la frecuencia de limpieza de baños, del lavado de manos, ¿no? Todo medidas orientadas, como decía recién, a cuidar a las personas, tanto clientes como empleados. Maestro, más protegidos, me parece buenísimo. Vamos arriba. Chiquilina, yo no sé si ustedes, alguno se da cuenta, yo me doy cuenta de Darth Vader, de Pokémon y de alguno más está Mario, pero a lo demás no me doy cuenta, estoy viejo. Eso demuestra que estoy viejo. Gracias por estos minutos. Me pasa lo mismo que a vos, Garito. Te acompaño en el seguimiento. ¿Qué hay ahí? A ver. Totalmente. Bueno, ¿qué va a ser? Muchas gracias a ustedes, un placer. Y yo, vos, vale, vos ayudame ahí. Veo el monito de los emoticones, ese también está ahí. No, no, no. Mario Bros. No te puedo ayudar. Ahí hay un Angry Bird. Angry Bird. ¿Vas? No, no hay un Angry Bird. Allá, ¿no? En la derecha, ¿no? Pero este es uno, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Bueno, en fin. Lo que es mi memoria, chiquitas. Tengo la memoria de un niño de tres años, es terrible. Queremos todos acá. Chao, las quiero pila. Tráelos, tráenos de esos, tráenos de esos. Bueno. Queremos, no te, no, no. Ustedes no quieren hamburguesas, quieren los juguetitos. Claro, no traigas la cajita feliz entera, trae los juguetitos, dale. A mí el Rulli de canela me vendría muy bien, así que no quiero juguetitos. Ah, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno. Bueno. Llevo para todos. Está en la hora, en la hora, en la hora, chicos. Corten, corten que es la hora. Corten que es la hora. Corten que es la hora.